Nos enteramos que te ha llamado desde Argentina, Marta Swin, para que hagas una nueva gira por aquellos lares. Bueno, yo estoy muy a menudo por Mar del Plata, porque son las canchas mías, pero resulta que me han olvidado un poquito. O usted quiere ser muy recordado. Bueno, y ahora voy a acampar por allá porque la Perla del Atlántico es un lugar donde tengo tanta gente, a mí y a tantos hinchas del canto y de la guitarra, no hinchas míos, porque si son hinchas míos no tienen gusto para nada, ni oído. Pero gustan del canto y de la guitarra. Y yo allá en Mar del Plata, soy payador, soy cantor, pero me hacen cantar tangos también. Porque me conocieron cantando tangos. Y siempre entrevero tangos también en las veladas. Y Martita Swin, no te puedo decir que es una madre porque puede ser hija mía, nieta mía. Pero la quiero mucho y ha sido un corazón abierto ella y su casa y la de Arturito Martínez. Para cuando llegué con mi guitarra viajera, compañera de todas mis andanzas. Ahora, Miss, antes de que cerremos la nota con una canción, ¿qué te parece algunas décimas improvisadas en saludo? La décima improvisada, y me pedís pa' un saludo, es un canto macanudo para mi alma, bien templada. Aún no tengo la encordada que es un venero de amor, pero te digo cantor en estas horas de calma, de que yo tengo en el alma el nativo payador. Por eso acepto este día la invitación que me haces y con tanta sencillez te doy mi alma hecha poesía. Hermanos del alma mía, ahí están mis credenciales para que queden las lealas palabras del corazón, pero aquí junto al fogón de los gauchos orientales. Yo llevo en mi alma extraña, yo llevo en mi alma extraña, de un cisne de la laguna, yo soy un rayo de luna que se extravió en las montañas. La palidez que me baña, es palidez de dolor, y si en mi diáfano albor hay algo triste y doliente, es porque soy solamente una lágrima hecha por olor. En las notas cristalinas, y en las mañanas nubladas, se esconden amedrentadas las almas de las neblinas. Al pie de aquellas corinas donde rodó el español, ante el último arrebol, que tiñe de rojo el cielo, soy como un blanco pañuelo que se despide del sol. Yo florezco entre las brumas donde ignorados y juntos, lloran los indios de y juntos y se lamentan los pumas. Yo brillo como haz de espuma sobre el oscuro chamal, y en las noches sin igual de las indígenas trenzas, quedan mis notas suspensas como estrellas de cristal, olvidadas y escondidas. Al borde de las barrancas, se agrupan mis flores blancas como palomas, dormidas. Rayos de estrellas perdidas, dan transparencia a mi albor, y si en mi triste color el rojo ya no resalta, no es que la sangre me falta, es que me sobra el dolor.